Preparemos unos pancakes de chocolate con salsa de fresa, vamos a darle. Vas a tomar 300 gramos de fresa, le quitas el cabito y finalmente las cortas en cuartos. En mi caso lo hice de esta forma porque eran unas fresas pequeñas, pero si tú consigues más grandes, las cortas en 6 partes. Cuando ya estén listas, vas a colocar 2 cubos grandes de mantequilla en una sartén caliente y cuando se derritan, deja que la mantequilla se dore un poco hasta que suelte un olor a avellanas. Luego de eso, pones las fresas cortadas en la sartén, le pegas su buena revolcada para que la mantequilla las arrope con su maravilloso sabor y suelten ese delicioso aroma que va a perfumar toda tu casa. Cuando ya estén blandas, las machacas un poco para que suelten más sabor y le vas a agregar un chorro generoso de cualquier licor que tengas a la mano. En mi caso tenía vino blanco, tú puedes usar vino tinto, ron, whisky, brandy, etc. Deja que rompa el borrón para que se evapore todo el alcohol y vas a endulzar con azúcar morena al gusto. Revuelve muy bien para que ésta se alcance a caramelizar un poco y luego le vas a colocar media taza de agua. La deja que hierva hasta que esté bien espesita y tengas el punto deseado. Ten en cuenta que cuando ella se enfría se va a compactar un poco más, así que no dejes que se reduzca demasiado porque al final te va a quedar como una pasta. Cuando ya esté lista, apagas el fuego y reservas. Aparte, en un bol vas a tamizar dos tazas de harina de trigo. Luego vas a poner media taza de chocolate en polvo, puede ser chocolisto o milo. Ten en cuenta que estos ya vienen con azúcar añadida. Vas a poner dos cucharadas de polvo para hornear, dos cucharadas de azúcar morena, una taza y media de leche junto con dos huevos. Vas a integrar muy bien los ingredientes y después vas a batir con mucha fuerza hasta que tengas una mezcla lisa y homogénea. En una sartén antiadherente vas a derretir un poco de mantequilla. Luego agregas un cucharón de la mezcla, dejas cocinar y cuando veas todos estos huequitos en la parte de arriba, la vas a voltear con un movimiento ágil y rápido. Deja que se cocine bien por el otro lado y cuando ya esté lista la retiras. Y así sucesivamente vas a seguir haciendo las veces que quieras o hasta que se te acabe toda la mezcla y ya tengas una buena montaña de pancakes. Y en ese preciso momento estamos ready. Sírvete una buena cantidad de la salsita y si ves lo que te dije anteriormente, siempre es bueno dejarla un poco líquida para que cuando se enfríe te quede perfecta. Sírvete la cantidad de helado que diga tu corazón, ponle unas hojitas de menta para decorar y que te den ese contraste de color. Y mira nomás qué belleza, a disfrutar. Y si te gustó el video regálame un like, etiqueta a la persona con la que compartirías este mega postre, comparte y no te olvides seguirme para más recetas. Chau. 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 Gracias por ver el video.